¿Entrevistaste a Iker Casillas también o no? No, Iker. ¿Cómo fue ese tema de Iker Casillas? A ver, cuéntanos, cuéntanos. Se hizo un chisme, lo iba a entrevistar. ¿Se puso celosa la mujer, es cierto? No, no, se puso celosa, sí. Mira, lo trae algo del... Sí, cómo no, cómo no. Una marca trae a Iker, ¿no? Entonces teníamos cita y nos formaban, fue en el hotel. Entonces estábamos formados por media hora cada televisor. Ok. Y a mí mi productor de Fox me dijo, oye, hasta le llevamos unos dulces mexicanos en una bolsita mexicana. ¿En qué? En Fox Sports. En Fox. Sí, pero se hizo un chisme. ¿Y qué le llevaste? ¿Qué le llevaste? ¿Dulces o qué? Dulces mexicanos que me manda a la producción y llévaselos de regalito. ¿Le ibas a llevar un tequila, un escalito para que se lo diera a la mujer y se relajara un poco? Entonces estábamos formados los medios y era pontullo a las seis, seis y media. Atrás de mí seguía Álvaro Morales de Spien y así íbamos, ¿no? Y de repente pasándole adelante de mí y yo dije, ¡ay, qué padre! Y Sara Carbonero estaba sentadita afuera viéndonos. La esposa de ella. La esposa. Bueno, en ese entonces era su novia. Ah, ok. Y este, viéndome. Y yo iba con mi realizador, pues el que me grababa y platicando con él y yo formadita y normal. Y de repente, este, se mete Sara y salía y me veía. Yo decía, ¡qué bonita! Porque es guapísima. Sí, 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 muy guapa. De repente me saltan y me enten a Álvaro Morales, a mi amigo. Y Álvaro, ¡no! Llegó Gaby primero, pues es mi amigo, ¿no? Sí, sí, sí. Llegó ella primero, ¿cómo creen? No, y no, 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 no. Entonces me mandó un mensajito, el del que trajo Iker, que era un banco, del BBVA, o sea, algo así, lo trajeron. Y me dijo, Gaby, perdónanos, pero es que no puedes hacer la entrevista porque Sara se puso celosa. Pero cuando yo estaba leyendo mi mensaje, pues toda la prensa estaba formada y se enteró todos. O sea, porque decían, ¿por qué no pasas? No, madre. Ajá. Y mi realizador, ¿cómo que se puso celosa? Y todos ahí, pues se hizo el chisme total. Y bueno, eso fue a dar a... Me buscaban televisoras de casi todo el mundo. ¡Órale! Ajá. Me habló Manolo Sanchis y me dijo, Gaby, ¿estás en todas las televisoras de España? De España. Me buscó hasta la revista Interview, que es una como H y Playboy. Ajá. Me buscaron y no me dejó mi jefe de Fox porque me ofrecían una, la notó, totó, 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 y yo déjame la hacer. No, Gaby, porque se hizo un problema y está lo de Iker. Total que Interview, le compro las... Yo hice la revista H, Interview le compro mis fotos de H y salí en portada de Interview. También saliste ahí. Salí en la portada de Interview y obviamente por lo de le doy celos a Sara Carbonero. No. Y este... Y se acabó la revista. Una amiga que vivía en España me dijo, Gaby, no hay. O sea, voló la revista y me guardó una y la tengo ahí de recuerdo. Ah, muy bien. Te lo hubieras traído también para haberlo enseñado como este. Es como la revista H. Sí, sí, sí. Pero sí, se hizo un chisme enorme mundial, ¿eh? O sea, había notas de Grecia, de España, de Francia, de Italia, de... Y pues mucha gente me escribía. Sí, se hizo un... Abogados de Iker estaban hablando con abogados de Fox. Claro, sí, ¿por qué? Tuve que mandar un mensaje de que me mandó de... Oye, no puede porque se puso celoso, pues se lo tuve que llevar a la televisora. No, se armó un... Pero problemón. Y bueno, ya están divorciados. No, manches, ¿a poco ya se divorciaron? Ya se divorciaron. Sí. Órale, no sabía. Y ahí ya iban un rato divorciados. Que sería padre que me diera entrevista. Ahora sí. Ahora sí. Chingados, ahora sí. A ver, a ver. Sí, porque aparte yo... De verdad, Josgar, yo soy tan profecido. No me iba a ligar, o sea... No, no, pues tú estabas trabajando. Y yo les he hecho entrevistas a varios que están sus esposas, sus novias y... O sea, mi trabajo es nada más hacer mi entrevista. Yo no me lo iba a ligar ni nada. Obviamente sí es guapo, pero pues yo iba a trabajar. Pero sí, estaba muy insegura. Aparte de ese, me ardí y puse... Me ardí, dice. En mi Twitter puse mujeres sean seguras y no sean celosas. Bueno, pues esa nota también. Gaby Elizalde dijo que es celosísima. Claro, está bien. Ajá, porque pues qué insegura. Aparte guapísima ella. Guapísima. Pero te vio a ti, dijo no, esta mexicanita está muy guapa. No, está más guapa que yo. No, no, acá en México también hace aire, Gaby. Sí, 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 pero sí se armó un chisme bastante... O sea, sí fue chisme mundial. Estuvo bueno ese chisme. estuvo muy bueno, que estaría padre. Icar Casillas, si nos estás viendo, ya dame entrevista. Y a mí también, güey, ya que andas por ahí. Sí, que nos entrevista a yuzgar. Oye, Gaby, y este, qué buen chisme ese. Sí, estuvo muy padre. Bueno, para mí no, pero bueno, se armó. Pero ya me invito. Pero ahorita lo cuentas. Cuando esa época, interview, pero me hablaban programas de España. O sea, no sé cómo, quién sé quién les dio mi teléfono y te queremos invitar. Y los programas de España te coben. ¿Qué hubieras ido? Sí, no fuiste. Sí, porque me ofrecían dinero. No me dejó mi jefe de Fox. Capaz que estuvieras en España. Fausto, estaría en España trabajando. ¿Qué es lo que te iba a decir? Capaz que estuviera. Bueno, qué bueno que estás aquí con nosotros ahorita, pero qué tal si te hubieras quedado por ahí en España. Imagínate, a mí me encantan los españoles. A lo mejor tuvieras un lado de Iker Casillas ahorita dormida allá en España. A mí todo lo que es España me encanta. Sí, a mí también me encanta. Mi abuelo fue español, entonces tengo familia allá. Y todo lo que es España, he tenido galanes españoles. tengo pegue con los españoles. sí, a ver, cuéntanos, cuéntanos. No, pero no son del fútbol. No me hace. No me hace. Con un torero, ¿anduviste español? O mexicano. Sí, era un rejoneador español. Órale. Sí, y luego anduve con un pelotari español. ¿Pelotari? Sí, de High Line. el High Line. Órale. Sí, tengo mi pegue. O sea, ahorita ya estaría casada y con hijos en España. Pero bueno, por algo pasan las cosas. Te llamaba la madre patria, Gaby, te llamaba la madre patria. Me quedé en México y soltera y sin hijos. Pero con dos perritas. Amante a los animales y las amo y son mi adoración.